Bueno, mire, concluye así la conferencia de prensa mañanera y veíamos a Vicente que hizo tres preguntas sin alzar la mano. Mire, le ofrecemos disculpas obviamente a quien sin censura, no es que queramos de alguna u otra forma faltar algún tipo de respeto a usted como audiencia y no respetar las reglas de esa la conferencia de prensa mañanera por ética periodística, pero también como periodistas tenemos que buscar la información a como del lugar y siempre insisto siendo y dejando muy, muy claro el respeto que tenemos hacia usted como público y sobre todo hacia pues esta circunstancia tan importante que es la conferencia de prensa mañanera. Hoy nuestro queridísimo Vicente Serrano tuvo la oportunidad de hacer tres preguntas, vamos, fuera de lo estipulado. En primer lugar, le pregunta al presidente López Obrador si esos ministros de la Suprema Corte de Justicia que efectivamente y como le adelantábamos en estos espacios desde muy, muy temprano ayer, pues determinan como inconstitucional la ley de la industria eléctrica favoreciendo con esto a las empresas privadas especialmente extranjeras como Inverdrola son traidores a la patria. El presidente le responde que no son no son solo traidores en cuanto al concepto, son traidores suelos. Un momento muy interesante ahí en la mañanera. Él plantea de que no es posible si hay un empate, imagínense dos ministros borran, desconocen, cancelan una ley. Dos. No es abyección. Es que traición a la patria es un concepto de mayor rango. Para no echar, Gerard, estas son acciones de traidores suelos. ¿Sí? Esa es la opinión del director de la Comisión Federal. Informa usted que el pasado miércoles 31 de enero a las 14 horas tuvo verificativo sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Pérez Dayán. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar en el proyecto propuesto por el ministro Pérez Dayán. ¿Por qué se excusó? Porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó. Pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, las ministras Yasmín Esquivel Mosa y Lénia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Dayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces la votación terminó en un empate de dos votos a favor y dos votos en contra del proyecto que amparo a las empresas. El ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, según el licenciado Bartlett, en contraviniendo el artículo 17 de la ley orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra. para que resolviera lo conducente por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Por lo que me preguntaba si se va para su conocimiento, transcribo el artículo 17 de la ley orgánica del Poder Judicial Federal. artículo 17 las resoluciones en la sala se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes quienes sólo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviera mayoría él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Eso es lo que dice la propia ley orgánica del Poder Judicial. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtuviese mayoría al votarse el asunto el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a una a un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente e emitir su voto cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría el presidente o presidenta de la sala tendrán voto de calidad. O sea, sí, pero cuando se termine el proceso con lo acontecido queda en evidencia que el ministro presidente Pérez Allán se atribuyó un voto de calidad que no tenía y se omitió el mandato de la ley para transferir su proyecto de sentencia a un ministro diferente. Está claro, pero es que el licenciado Bartlett es abogado y está pensando que otro ministro este va a resolver de otra manera. No, casi todos. están confabulados. Entonces, por eso hace falta la reforma. Pero es muy claro cómo violan sus propios procedimientos. Entonces, qué bien que me preguntaste sobre esto y este y bueno el resumen, la conclusión es que hay que reformar el Poder Judicial. Sí, eso se basa. Le digo, hoy obviamente se trataron esos temas, pero también se trató el tema una vez más de la difamación que se cayó ayer también luego de que pues se emitiera esta nota en tres medios de comunicación. Esta nota de tres medios extranjeros, dos estadounidenses, Propublica e Insight Crime y un alemán, el Deutsche Welle, con pues Anabel Hernández, nada más y nada menos. Una nota en la que plantean que la campaña de López Obrador en 2006 recibió alrededor de dos millones de dólares del narco, pero basándose únicamente en testimonios de la DEA y qué testimonios, un testimonio de un tipejo que una y otra vez se demostró incluso con la pluma de Anabel Hernández hace diez años que era un testigo protegido que utilizaba Felipe Calderón y Genaro García Luna para fabricar delitos, para fabricar casos en contra de sus adversarios políticos y meterlos a la cárcel. Roberto López Nájera. Además de que nuestro amigo y con quien estaremos platicando en unos momentos más, el corresponsal del periódico Angelino La Opinión, Jesús García, contactó ayer al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual le dio a conocer que esa investigación la cerraron hace trece años, sin ningún tipo de conclusión. Imagínese usted, hace trece años. Bueno, ahora que se les cae esta nota también, después de haber utilizado a un multigalardonado Tim Golden, que supuestamente habría obtenido el Pulitzer en dos ocasiones, lo cual, no, mire, no es como si de pronto, que no creo que eso vaya a pasar, pero que me dieran a mí el Pulitzer, pues no significa que pueda meterme yo a los restaurantes y decir, no pago, tengo un Pulitzer. Ah, sí tiene un Pulitzer, déle chance al señor. Me paso un alto y que llegue a la policía, no, es que tengo un Pulitzer. Ah, no, pase usted, señor ganador del Pulitzer, ¿no? O no sé, me salto la fila y oye, voy al consulado, ¿no? De México, ¿no? Oiga, denme una cita, no, pues no le doy cita, es que tengo un Pulitzer. Ah, entonces sí, ¿no? No sé, no, 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 es ridículo que nos salgan los fachitos asquerosones a asegurar que porque este cuate tiene dos Pulitzer ya puede hacer y deshacer el cabrón, ¿no? Pues igual, por mucho Pulitzer que tenga, le pueden llegar al precio. ¿No? Dicen por ahí que todos tienen su precio. Yo insisto en que sin censura no, y los que estamos aquí en sin censura no tenemos precio de ninguna forma. Pero le decía que efectivamente ahora que se desmiente esta nota tan chafa, el presidente López Obrador aseguró que Tim Golden pues debe presentar, deberían darle un premio pero a la calumnia y lo llama mercenario al servicio de la DEA. De hecho, el presidente exige una disculpa del gobierno de los Estados Unidos. Dice que pues no solamente es Golden, Golden es solamente un peón y un mercenario, es el departamento de Estado y exige que el gobierno de los Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y autoridad política y que si no tienen pruebas deben de disculparse. Ante esto, nuestro queridísimo Vicente Serrano le preguntó si se refería directamente al presidente Biden. Esto fue lo que respondió el presidente López Obrador. ¿Eh? Ellos saben. Ellos saben. El presidente Biden debería de enterarse de esto. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome no a mí a lo que represento? No sé quién. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de migración? Vamos a estar hablando de combate a la droga y del fentanilo. Sí, este, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista este, de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes. ¿De parte de quién? y pero bien armado la señora esta Anabel Hernández que está más vinculada a las agencias extranjeras que nada y Carmen Aristegui también siguiéndole el juego ¿no? ¿no? y estos mexicanos a favor de la corrupción Claudio X González que reciben dinero del Departamento de Estado que eso también ya deberían de aclararlo ¿cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos? Se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido eso es injerencismo México no es colonia de ningún gobierno extranjero México es un país independiente soberano si antes no hacían valer la soberanía del país es porque no había autoridad moral en los presidentes un presidente que llega mediante el fraude ¿qué autoridad puede tener? sí pero a mí me eligieron los mexicanos un voto libre de secreto además ¿cuáles son las pruebas? ¿dónde están las pruebas? es la máxima de lampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna que calumnia que algo queda porque eso sí se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía entonces sí hacen daño y vamos a esperar pues a ver a ver cuánto cuánto se tarda la Casa Blanca en emitir una respuesta a una declaratoria este sí es un tema de pues que tendría que entrar en la agenda binacional que no es no es de nada miren imagínese póngase los zapatos de López Obrador póngase los zapatos del presidente de México y el presidente de los Estados Unidos imagínese usted que se invirtieran los papeles que una agencia mexicana de la que usted quiera se pusiera a operar con la campaña de Donald Trump en estos momentos que se pusieran ahí una agencia de México una dependencia de México comenzara a ayudar a la campaña de Donald Trump y le proporcionara dinero datos informaciones testimonios periodistas y etc para darle la torre al presidente Biden usted que cree que pensaría la opinión pública acá la gente que que sigue el presidente Biden el partido demócrata el gobierno de los Estados Unidos el departamento de Estado que es el que está encargado de pues revisar las relaciones con otros países pues pondrían el grito en el cielo hasta hasta me imagino que habrán amenazas violentas de verdad oigan hagan eso y van a ver las consecuencias del gobierno de los Estados Unidos hasta aquí mínimo 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 la Casa Blanca tiene que emitir un comunicado oigan si este hay libertad yo me imagino cómo será si es que lo hacen porque también esa es otra hay libertad dentro de nuestro gabinete y pues a veces ahí Anthony Blinken hace lo que se lincha su chingada gana y pues ni modo no ahí están siguen financiando a mexicanos contra la corrupción de la impunidad siguen haciendo y deshaciendo no sea me explico con esto usted cree verdaderamente que estos cuates de alguna otra forma lo tolerarían o sea de verdad invertamos los papeles tiene que haber una respuesta de inmediato pero fue lo único que Vicente le cuestionaría al presidente López Obrador mientras el presidente bueno aseguraba aseguraba que pues efectivamente hay que investigar la DEA ¿no? que urge una reforma también ahí que se tiene que revisar lo que está pasando con la DEA Vicente le pregunta al presidente López Obrador si tienen conocimiento en su gobierno que Genaro García no tenga amigos en esas instituciones estadounidenses que podrían estar provocando este tipo de ataques en su contra como se lo adelantábamos aquí en nuestros espacios de Sin Censura antes de comenzar la mañanera hablábamos Vicente y yo de que esta sería uno de los planteamientos y bueno esto es lo que le responde el presidente ¿tienen identificado si hay amigos de García Luna todavía en esas instituciones estadounidenses que podrían estar precisamente golpeando? no tenemos pruebas pero García Luna era bien visto lo premiaban y miren una vez más desafortunadamente tuvimos problema con la máquina vamos a intentar restablecer el control de esta de estos fierros que tenemos y que a veces pues no aplican esa de fierro pariente ya ve que hay una frase ahí utilizada muy en el norte de nuestra república mexicana que reza fierro pariente y se dice que tiene que ver con uno de los principales cercanos a Francisco Villa al general Fierro pero bueno que por cierto era reconocido por su y por lo implacable y violento que era le ofrezco disculpas a veces falla esta computadora desde la que se genera nuestra transmisión ahí en Chicago Illinois pero ya ya donde Villa restableció ahí la comunicación vamos a ver y escuchar cómo le hace la pregunta Vicente y la respuesta que le da el presidente acerca de esas agencias estadounidenses pues que podrían seguir teniendo ahí entre sus elementos acuates de Genaro García Luna que podrían estar precisamente golpeando no tenemos no tenemos pruebas pero García Luna era bien visto lo premiaban y había una relación de complicidad todo el operativo ese rápido y furioso se hizo en el anonimato de manera clandestina y causó desgracias y llegó el momento en que se empezó a investigar y le dieron carpetazo al asunto entonces sí porque también me llamó mucho la atención salió lo de García Luna que empezó a trabajar eso no lo sabía la gente no lo sabían los mexicanos la mayoría no lo sabía el 99% o 99.9 no sabía que García Luna inicia su carrera en el CISEN entrando Carlos Salinas el CISEN hay que estarlo repitiendo porque si no no se entiende que es y hemos dicho de que un escritor no debe repetirse pero un dirigente sí tiene que repetir y repetir porque es un asunto pedagógico el CISEN es un centro de espionaje antes el Estado mexicano autoritario tenía la Policía Federal de Seguridad que secuestraban torturaban desaparecían gente se modernizó este la Policía Federal de Seguridad y crearon el CISEN antes otro organismo que terminó en el CISEN un sistema de aparente seguridad nacional entonces ahí se concentraron los policías políticos encargados de entre otras cosas combatir a la oposición yo fui espiado por Nazararo lo tengo en mi expediente cuando estaba yo de director del Instituto Nacional Indigenista trabajando en las comunidades era yo bien para esa y ya en su reporte porque no lo pones 1979 pone de que soy miembro del Partido Comunista 1979 yo fui director del INI Instituto Nacional Indigenista de 1977 a 1982 seis años sí del 97 1990 perdón 1977 ya me estoy quitando años 1977 a 1982 este reporte de Nazar es de 1979 fíjense sí tiene 50 años ya no 45 este entonces luego se va modernizando y fundaron este centro de inteligencia y a mí me toca también que cuando soy candidato a la gobernatura de Tabasco por el Frente Democrático Nacional en 1988 el delegado del PRI que mandó Salinas era Fernando del Villar termina esa elección fraudulenta me cepillan miren este es Nazar entonces si aquí ha dicho partido está hablando del PST en esta ciudad no tiene militantes por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador representante del Instituto Nacional Indigenista con sede en Nacajuca y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México el licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Cornelio Álvarez compañero fallecido de Teapa si abogado son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista de México falso pero este desde entonces existía esto entonces del Villar que era delegado del PRI después de que nos se arreglan entra Salinas al gobierno y es director del CISEN y en ese entonces el 89 entra García Luna jovencito ¿cuántos años tiene García Luna ahora? no en el 89 ¿cuántos tenía? cuando entra al CISEN 21 años 21 años 21 años entonces se forma ahí entonces está en 89 y en el 94 es lo de Colosio y de acuerdo a esta investigación nueva no nueva sino que retoma la Fiscalía él va a Tijuana y deja libre al agente del CISEN que se le está acusando como el segundo tirador y mire de hecho tenía 25 años para cumplir 26 Genaro García Luna en ese entonces que es lo que yo le comentaba los fachos en los medios de comunicación corporativos o bien en las redes sociales dicen ay pero estaba jovencito el pobrecito de Genaro García Luna ese carnicero imagínese usted que ha sido exhibido por sus maldades lo defienden tanto los Leo Zuckerman lo defienden tanto los Carlos Loret que uno dice que bárbaros pero bueno aseguran que estaba muy joven el tipo entra al CISEN a los 21 años y a los 25 26 pues ya era subdirector de área claro que puede llegar a pasar claro que sí además yo le recomiendo a usted que lea García Luna El Señor de la Muerte libro escrito por nuestro compañero colaborador de Sin Censura el periodista Francisco Cruz en donde usted se dará cuenta cómo es que Genaro García Luna tuvo su banda criminal desde jovencito desde adolescente y era protegido por policías secretos de la Ciudad de México uno de ellos era su familiar es así que lo empiezan a foguear aquí y allá y cómo es que un almirante si no me equivoco ya después de haberse graduado de la carrera es quien lo estaría de alguna otra forma apadrinando en cuanto a lo que aprende cuestiones de seguridad y de inteligencia el hecho de que haya entrado al CICEN de los 21 años no lo exime de algún tipo de responsabilidad la juventud no significa que pues no haya tenido algún tipo de responsabilidades fuertes hay gente que a los 25 efectivamente tienen subdirecciones de área y etcétera especialmente del México del contacto del compadrasgo o sea a lo mejor si hoy hablamos ya de cómo se denuncia más el nepotismo ese compadras bueno pues ahora quién sabe pero antes en los 80 y 90 se acuerda cómo eran las cosas con el PRI en el gobierno usted verdaderamente cree que a los 25 años 26 este cuate no pudo haber sido el subdirector de un área ahí en el CICEN y además haber rescatado al presunto segundo tirador en el caso Colosio ahí están las circunstancias muy muy claras por cierto que mire el presidente López Obrador pidió esta pidió que le ofrezca le ofrezca una disculpa el gobierno de los Estados Unidos después de haber llamado mercenario y calumnador a Tim Golden luego de hablar del gobernador fascista de Texas Greg Abbott a quien ya lo lo califica como antimexicano al parecer el presidente López Obrador también ve sin censura y le mando muchos saludos por aquí ese es el mote que le hemos dado la realidad de Greg Abbott es un sentimiento antimexicano que muchos tejanos tienen no se entiende cómo es una situación histórica y a lo mejor hasta infantil en la que se piensa que estamos en un partido de fútbol soccer o de fútbol americano o de en un encuentro de lucha libre en un partido de béisbol no sé ¿no? en un encuentro de box creen estos cuates que están y siempre creen que hay una rivalidad entre Mico y Texas pues no claro que no pero bueno ellos creen que sí siempre existe este sentimiento de echarle la culpa de todos los mexiquens de estos cuates y efectivamente Greg Abbott es un antimexicano más que anti-inmigrante más que fascista lo que él no quiere son los mexicanos ¿no? pero bueno muy interesante esta conferencia de prensa mañanera hoy no vamos a cortar nos vamos a seguir de corrido lo que lo que marque el día han quedado muchos pendientes por ahí pero vamos a seguirnos de corrido en lo que en lo que nos van dando la hora y estar en enlazándome con Vicente Serrano en cuestión de minutos ahí a las afueras de Palacio Nacional en las inmediaciones de El Zócalo Capitalino pensando bueno pero tenemos más información